Todavía no hay acuerdo, lamentablemente, compañeros, en Buenos Aires. Aquí la situación sigue todavía muy tensa. Es cierto, el gobernador intentaba, el ejecutivo intentaba acercar las posiciones. Hubo una propuesta alrededor de las 3 de la madrugada de hoy. Eso no conformó a las fuerzas policiales. Y luego hubo otra a las 4 de la tarde que fue anunciada formalmente aquí en el Salón Blanco de la Casa Gris que ustedes están viendo en este momento. Esa propuesta tampoco fue aceptada. Una propuesta de un aumento escalonado diciembre, enero y para llegar a febrero con un sueldo mínimo de un policía que recién comienza de bolsillo de 8.100 pesos.